¡Vamos a ver quiénes tienen, por vida de Dios! ¡Ay, bajad la tabiota que sabe volar! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Papita, Juanita, Prakal, Orgale! ¡Vaya, Santorazo, Prakal, Prakalito! ¡Y el robo es que se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Viene todo, regale, vino, salto, mi señor! ¡Viene todo, regale, vino, salto, mi señor!